...de limpieza y demás, pero bueno, prácticamente hemos querido por siempre estar allá y saber que la gente tenga conocimiento de este paraje para que venga, para que disfrute de este entorno, que como veis, pues es un entorno que ahora en verano es muy de agradecer, ¿no?, de esta sombra y este bello paraje de la entrada a nuestra Sierra de Puñas, que también gana en valor, ¿no?, nuestra sierra, ¿no?, el entrar aquí al Parque Natural y el entrar, pues, sabiendo que entras por una puerta totalmente limpia, totalmente curiosa, totalmente en orden y que nos da, pues, eso, la vistosidad de nuestra sierra. Muy bien, ¿está bien? Bueno, pues, la verdad es que el entorno este de aquí de Los Molinos necesitaba un cambio, creo que se ve perfectamente lo bien que se ha quedado, queremos, como ya ha dicho también Diego, queremos que sea una zona de ocio y de recreo para los vecinos, que puedan subir aquí y pueda pasar un rato aquí en este entorno maravilloso y ahora tenemos pendiente también, si es posible, poder continuar el paseo desde el Jarro de Oro hasta aquí, pues, para que los vecinos perfectamente puedan subir aquí andando y no tengan necesidad de coger ningún tipo de vehículo. Esta es una situación importante, se han hecho varios muros, como se puede apreciar, esta es una especie de albero, en lo que es el suelo, para salvaguardar todo lo que son los árboles, que no sufran, no se ha puesto ningún tipo de movimiento y creo que está guardado perfectamente la obra, los materiales con todo el entorno de nuestra sierra y creo que, pues, la verdad es que están vivos, pues, merece la pena que los vecinos suban a verlo y, como digo, que vengan aquí, pues, a pasar un rato, sobre todo aquí con el fresco que hace, ¿no?, que se puede comprobar. ¿Destaca entre los nuevos ornamentos esta gran piedra de molino? ¿De dónde ha salido, Diego? Bueno, pues, en el almacén municipal, pues, como siempre, a través del tiempo se van almacenando materiales, se van almacenando, pues, esas farolas, bancos, piedras y, bueno, dando una vuelta porque nos hacían falta, pues, esos materiales que estuvieran aquí integrados con lo que era el entorno. Bueno, esto sabemos que es los molinos, siempre han sido los molinos y qué mejor manifestación que una piedra, una piedra de molino, que, pues, hemos intentado aquí colocar y darle, pues, el ambiente que requiere la zona. Igual que también hemos colocado posiciones de riego, y nos faltan algunos, digamos, estamos intentando colocar también postes de entrada o postes de separación de las fincas típicos de aquí, de nuestras fincas de aquí de Alhama, pues, eran piedras talladas a mano, igual que esta, ¿no? Esta es una piedra auténtica de aquí, de nuestro entorno, de la muela, y entonces, pues, eso, justo con eso, con lo que hemos intentado trabajar, con materiales autóctonas, con materiales nuestros e intentar darle el ambiente y recrear el ambiente que necesita este entorno. Bueno, madera, como veis, piedra, y piedra autóctona, y agua, que esta mañana tenemos la mala suerte de que no pasa el caño con agua, pero sí, o sea, los tres aspectos fundamentales, piedra, madera de nuestra sierra, de nuestra sierra espuña, y agua, que es lo que identifica a esta zona. ¿Recordamos el presupuesto de la obra? Pues sí, los presupuestos eran 30 y algunos mil euros masivos, hay que decir que, bueno, no hemos ajustado, hemos sacado bastante productos de esos 30 y algunos mil euros que vinieron financiados por el plan LIDEL, y que, pues eso, le hemos sacado un buen rendimiento y esperemos terminar la obra, o sea, porque, en definitiva, la obra no era tan grande como se ha hecho, la obra, ese dinero estaba proyectado solamente para la parte de atrás, ¿no? De inicio a lo que iba a ser la senda hasta el Farro del Oro, pero nosotros quisimos alargarla hasta aquí, quisimos alargarla toda esta zona, y quizás llegamos a un encendimiento con el propietario, como ya os dije la vea anterior, y hemos rescatado parte del terreno, parte de ese terreno que se ve ahí al fondo, lo hemos rescatado, y que no se ha hecho ninguna actuación, solamente se ha hecho el muro, y esperemos, pues, próximamente cuando la economía esté un poco mejor o tengamos algún otro proyecto, pues, intentar terminar con la obra, o sea, ajardinarlo, poner unos bancos, poner unas mesas, también para el disfrute de todos los ciudadanos de Alhama, y de todos los que nos visitan, también, no solamente los ciudadanos de Alhama, sino a toda la gente que sube a este restaurante.